y aquí en león guanajuato para nosotros solamente la temática principal en absolutamente todas las cosas para los propios barrillos como que agua de piedra agarra un mil de pesas es la base como de agua sacaron vamos a ver que va a pasar ahí miren lo que está llegando vamos a ver vamos a ver usar aquí en León y la más picante que es la verde nunca va a tener que darle tiempo solamente de hecho todo lo que está todo lo que está aquí alrededor todavía mismo se va a calentar si votamos por después es el único que si lo solicitamos que lo indicen primero en cualquiera de las dos parrerías para que no cambie de sabor como les comento el marinado no se lo recomendamos tanto más que nada porque hay en el marinado bueno, el servicio que se puede considerar algo que tenemos aquí el cual si usted pulsa esto es lo más mechido aquí mismo uno va a cocinar todo no ahí está la falsita que es para no está remobrando ok felicidades señora ya es oficialmente coreana de comida ok, ahí me lo meto a ver a salillos para que los tengo, vamos a probar un bowl no se como se llama pero viene con huevo arroz, carne, lechuga y rasgos a ver dale las probadas a ver a ver otra vez a ver a ver a ver qué opinan si por primera vez probando algo exótico diferente ¿cuál va? si esta en la cocina si esta en la cocina aquí de heladito hacemos tortillas aquí está la de tortillas 20 para que obtuvian las tortillas de heladito si no es igual esta es la más bajita para que ocupan bien rico les enseño esta de carne pero lo bueno de aquí cuando uno ya lo lo cocina mira mira wow eso es lo rico poder probar wow con la salsita la que se pone no te lo puedo perder cuando uno es aquí vamos a ver esto lo que vamos a a probar si estas otras carnes ah miren vamos a ver que rico ponerle con con el que esta mas picosita y este de aqui vamos a ver si asi como se mezcla que chom y mm wow que rico bueno bueno lo les digo muy rico y recomendado jule o Gracias por ver el video.